Recién sacado del horno, acaba de llegar a Wargame al Nofis Imperium Rumanum, evitado por Decision Games. El juego se presenta en una caja rectangular de grandes dimensiones, no muy habitual en los tiempos actuales, donde el espacio empieza a ser un problema para nuestras extensas colecciones. Al abrir la caja, nuestros sentidos nos devuelven a los años 90, ya que todos los componentes rezuman la manera clásica de los Wargames de esa época. Es una sensación agradable, porque se conjuga el estilo de esa época con el diseño gráfico y los materiales actuales, que si bien en este juego no es que sobresalgan especialmente, sí ofrecen un resultado bastante aceptable. Cuatro plantas de fichas y marcadores nos esperan impacientes tras quitar la tapa de la caja, con diversos tipos de infantería, caballería, barcos y líderes, así como marcadores informativos de todo tipo. Todas ellas con un estilo gráfico muy clásico, pero que te deja con bastante buen sabor de boca y ganas de comenzar a doblegar bárbaros de todo tipo. El mapa se encuentra dividido en tres partes, de un papel no excesivamente grueso, pero nuevamente cumple bastante bien su cometido, con varias tablas informativas y a primera vista diferenciando de una forma bastante clara los distintos tipos de terreno, cosa que parece ser bastante importante en el desarrollo de este juego. Visto el libro de reglas y de escenarios nuevamente, retrocedes en el tiempo. Muy poquitas imágenes o ejemplos de juego. Si bien parece agradable de leer y con todo bastante bien estructurado, aunque todo esto es una primera impresión porque todavía no hemos podido estudiarlas. ¿Y qué decir de los escenarios? Nada más y nada menos que 41 escenarios nos aguardan, siendo de mención el hecho de que no haya ninguna campaña que recorra toda la historia de Roma, pero a cambio se puede reencrear entre otros las revueltas galas, César Bertus Pompeiu, el año de los cuatro emperadores, la crisis del siglo III o Justiuniano y la Reconquista. La crisis del siglo III o Justiuniano y la Reconquista. Gracias por ver el video.